La Comarca Leonesa Y hay que decir que nunca, nunca he visto terminar un concierto de balacera sin que suene esto. La Comarca Leonesa Y hay que decir que nunca, nunca he visto terminar un concierto de balacera sin que suene esto. La Comarca Leonesa Y hay que decir que nunca, nunca he visto terminar un concierto de balacera sin que suene esto. Vamos a pasear por toda España para ver si encontramos una mujer, pero esta noche no. Esta noche simplemente quiero que le deis un aplauso por dos motivos. Primero por ser el batería de esta banda y segundo porque ayer por su cumpleaños la batería la lleva Darío Correas. ¡Bien! 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 San Pedro a Cristo lo leo tres veces. San Pedro a Cristo lo leo tres veces, pero realmente había que tener muchas pelotas para hacerlo conmigo. Así que solo me lo digo una vez y gracias a eso podemos disfrutar hoy de la guitarra de esta banda. Damas y caballeros, la lleva Pablo del Blanco. ¡Bien! 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 Como dije antes, repetiré cada noche mientras sigamos en esta banda. Hay una persona aquí que fue la que realmente se inventó todo esto hace 16 años va a hacer el casting. Y es que montar una banda de rock'n'roll es tan sencillo como que se te ocurra. Todo el mundo en la barra de un bar tiene una banda de rock'n'roll. Solo unos pocos tenemos una banda de rock'n'roll en un escenario, por no saber de qué hablo. Y eso es gracias a que hay gente a la que se le ocurre, y no solo eso, sino que lo lleva a cabo. Así que damas y caballeros, el orgullo del barrio de Santa Cana fue al que se le ocurrió a todo este invento hace 16 años. ¡Bien! 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 Se condenaron a proyectos de equipo a los navíos de alimentar Se condenaron a proyectos de equipo a los navíos de alimentar Aquí está la invitamos ¡Gracias! ¡Gracias!